Más de 2.000 estudiantes en Granma se preparan para las pruebas de ingreso a la universidad. En condiciones de enfrentamiento a la COVID-19, alumnos con las normas de higiene, educadores y la familia asumen las oportunidades. Nosotros tenemos diseñado a partir de la carta del 15 de mayo un conjunto de medidas establecidas de manera puntual el uso del nasobuco de manera obligatoria por parte de los docentes y estudiantes. Tenemos además la pesquisa activa con los compañeros de salud y las profesoras de biología de la institución de manera diaria. A partir de ahí el distanciamiento social a un metro de distancia en cada uno de los grupos. El uso de las tres soluciones, en el caso de hipoclorito, la solución jabonosa y el agua común en cada uno de los puntos. El preuniversitario Julio Antonio Mella de la capital Granmense es representativo de este quehacer. De lunes a viernes en la sesión de la mañana, cinco turnos de clases en horas de la tarde. La atención diferenciada, o sea en horas de la tarde con cuatro turnos de clases. A partir de ahí el trabajo en cada uno de los grupos con la brigada pedagógica, a partir de la preparación de los estudiantes. En el mes de julio y agosto establecimos los cursos de verano. Se visitaron el 100% de las casas de estudio de la institución. El retorno a las aulas se valida. Estaba ansiosa por volver a ver a mis compañeros y seguirme preparando en este curso que está culminando. Yo dedico toda la mañana en función acá en la escuela, con los profesores, en el asesoramiento profesional con ellos y en la casa, al estudio individual. No perdemos tiempo en la escuela, o sea, estamos aquí en la escuela repasando y podemos salir bien. O sea, que no podemos estar de más aquí, tenemos que estudiar y esforzarnos mucho. Los exámenes se efectuarán en un calendario diferente por la pandemia. El 9 de octubre, matemáticas, el 13, español y el 16, historia. No obstante, se mantiene el rigor en la preparación. Los cursos de verano son una muestra de ello. Granma es de la provincia que por más de un quinquenio logra mayor cantidad de estudiantes aprobados. En las actuales circunstancias, se empeña en mantener la condición. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.